Hola, soy el chamaquito de la esquina en el barrio Vengo a decirle lo que siento a diario Cuando yo la veo a usted, el corazón se me acelera Me tienes pensándote todo el día y la noche entera Todo sobre ti es que a mí me tiene loco No lo aguanto ni un día más, le vengo a confesar Baby, la quiero para mí, toda enterita para mí Oh, quiero entregarte mi calor y cuidarte La quiero para mí, déjeme amarle hasta morir Amarte hasta morir lo prometo Disculpeme señora, su cuerpo me enloquece No sé si se dio cuenta, la quiero pa' mí, solo para mí Disculpeme señora, su cuerpo me enloquece No sé si se dio cuenta, la quiero pa' mí, solo para mí Estar contigo es lo que quiero más Ando buscando la oportunidad, la manera de poder llegar A tu corazón no pido nada más El novio tuyo que te trata mal No entiendo por qué te aferas a él Déjame cuidarte pero de verdad Baby tengo yo mucho amor que da Perdóneme pero quisiera saber Si usted puede y lo mismo siente I just wanna hold you down Give me a chance Give me a chance Give me a chance Nos fuimos La quiero para mí Toda enterita para mí La quiero para mí La quiero para mí La quiero para mí Déjeme amarle hasta morir Amarte hasta morir lo prometo Disculpeme señora Su cuerpo me enloquece No sé si se dio cuenta La quiero para mí, solo para mí Disculpeme señora Su cuerpo me enloquece No sé si se dio cuenta La quiero para mí, solo para mí Ey Pitu Abran paso Sálganse del medio Que llegó el rey Disculpeme señora Su cuerpo me enloquece No sé si se dio cuenta La quiero para mí, solo para mí No sé si se dio cuenta Lo en noquí... Gracias por ver el video.